Señoras y señores, muy buenos días. Señal en vivo y en directo desde el estadio Luigi Ferrara de Génova. Juegan Sampdoria y Parma en el piso Lombardo. Mediocampista de la Sampdoria que tiene hoy como rival al Parma del Pino Asprilla que está en la nómina titular y que vamos a verlo y ojalá disfrutarlo como hace ocho días. Ahí lo ven en la parte inferior de sus pantallas. De derecha a izquierda, ataca con uniforme completamente azul, vivos rojos en su camiseta, el equipo genovés, el equipo de la Sampdoria. En sentido contrario, Parma que juega con uniforme completamente blanco. Gol del Sampdoria. Gol, llegó el gol, llegó el gol, llegó el gol del Sampdoria, Lombardo. Gol de Sampdoria, uno tiene el equipo de la Sampdoria, cero tiene el Parma en el cobro de la falta. Sobre el costado vino la pelota levantada y apareció Lombardo para colocar el uno por cero. Uno tiene la Sampdoria, cero tiene Parma. Cobro de una falta, acabando de comenzar el partido. Se levantó entre dos, entre Grun y Apoloni, el jugador Lombardo en el cobro de Mancini, el número 10 de la Sampdoria. Y el primer gol del partido apenas en el comienzo, gol de Camerino. Bueno, qué golazo, muy bonito para Lombardo, muy malo para la defensa del Parma. Ahí está ese calvito, es Lombardo, 27 años, 6 gols la temporada anterior, 34 presencias en la liga 92-93. Es una de las figuras de este equipo de Sampdoria que tiene como más importantes incorporaciones a Rudy Gullit, que toca ahí la pelota con el número 4 y al jugador Ebani que no está en la formación titular. Ese número 11, Serena, juega para la Sampdoria y ataca en sentido de derecha a izquierda. Y relata Guillermo Díaz en el gol, Caracol 93. Jugando la pelota el equipo de la Sampdoria en salida sobre la parte derecha. Gullit muy incisivo mostrándose bastante en el juego esta mañana. Lombardo otra vez, la pelota viene al rechazo de Minotti, el arquero Bucci del equipo del Parma recogiendo el balón. Va a jugarse la pelota desde el terreno de Parma, Minotti hacia atrás, lo tiene el arquero Bucci. Juegan en Saga, ven arriba, Minotti, Apoloni, Gruny, Viquiara. Va saliendo el equipo del Parma, tocando la pelota sobre el terreno medio, el Parma. Juegan el balón, van colocando una pelota hacia arriba. Borolín por un costado espera. Viene marca que va haciendo el cuadro de la Sampdoria del uniforme azul. Hay marca sobre Benarribo, el marcador de punta. No recibe la pelota todavía Faustino Ostellar. Recibe marcaciones, eso sí, de Sampdoria durante todo el partido y en todo el terreno. Ya está muy custodiado Faustino Ostellar, que empieza ya a destaparse. Benarribo. Benarribo, Benarribo con el balón por la parte derecha. Va levantando centro. Atención que viene el rechazo en la Saga por Bierkut. Va sacando la pelota y golpe de cabeza buscando los hombres de la Sampdoria. Le pega Borolín al balón como venía. La bola viene sobre el costado. Hay servicio lateral. A favor del equipo del Parma, que pierde ya 0 por 1 con la Sampdoria. Viene a la casa, 45.000 espectadores en el Luigi Ferrar. Ataca Parma. Ataca Parma, ataca Parma por la parte derecha. Hombre cayendo a tierra. El Borolín se comete falta. Hay cobro libre a favor del equipo. La falta fue sobre Grun. Hay cobro libre a favor del Parma. Hombre al piso. Jugador al piso. Al piso, al piso, alfa. Ahí está la falta del jugador Bierkut. Bierkut, el veterano defensa, el veterano stopper del equipo de Sampdoria. Pagliuca, Giovanni Pagliuca, el arquero de Sampdoria. Hay peligro aquí en el coro de la falta. Atención, vamos a ver la ejecución de la falta. Se va conformando la barrera del equipo de la Sampdoria. Y viene a la ejecución. Está Gullit metido en la barrera también. Correcto. Mancini también viene a colaborar acá en la barrera. Tres hombres van a levantar el centro. Va a cobrar Sola. Sola con el balón. Sin embargo, le pega Minotti. Viene el frentazo. En la llegada del equipo Parma. La pelota va sobre la raya final. Posibilidad del Parma, que sigue perdiendo 0 por 1. Era Kripa ese número 9, el que le pegaba de cabeza a la pelota. 28 años de edad. Una de las más recientes incorporaciones fue una de las figuras importantes en el partido anterior. Faustino Asprilla con el gol Caracol 93. Usted tiene un lugar en este tiempo. Saque esta tarjeta en un pack Golpatria. La primera corporación en emitir una tarjeta de crédito de uso internacional. Benarribo va colocando la pelota en juego para el equipo de Parma. Va rescatando ahora a la Sampdoria. Juego sobre terreno medio. Mete la pierna Gullit. Busca sola también. Había marca en la parte posterior. Sobre el costado buscando la salida en la llegada del jugador. Da liña. Da liña con el balón. Va metiendo la pelota buscando a Lombardo. Lombardo corre, pero viene marca atrás del equipo de Parma. El balón va quedando en juego. Parma en salida por intermedio de Viquiara. Tienen la pelota los hombres del cuadro de Parma. El balón en el terreno de la Sampdoria. Se juega largo metiendo una pelota al vacío. Que va quedando muy tranquila en las manos de Luca Bucci. El golero del Parma. Tiene un bloque de la mitad de la cancha de atrás. Tremendo Sampdoria. No pasa Parma de la mitad. Trata de abrir a los costados con Benarribo. Sobre todo toca la pelota a Estrilla, pero la pierde. Y va Gullit otra vez. Otra vez Gullit. Atención. Dejó en el camino al hombre que salió a la marca. Gullit va a internarse en el área. Ya lo hace. Atención. Está perdiendo el balón con Estrilla. Pero vuelve Gullit a hacerse al dominio de la pelota. Cuando llega el capitán del Parma, Minotti, a limpiar el peligro. Ahí está el holandés, Ruth Gullit. 31 años de edad. Varias temporadas con el Milan. Este año la gran adquisición del equipo de Génova, de la Sampdoria. Juega Parma por izquierda otra vez. Va sola. Ahora salida con Sola. Está saliendo Sola con el balón. Jugovic está llegando a hacer marca. Y cobro de falta indica el árbitro a favor del equipo del Parma. Reclamaba el hombre de Sampdoria porque se quedó con la pelota. Pero fue al piso y Sola, que es una de las figuras importantes en la zona de volantes que tiene el Parma. Fue al piso y se produce el cobro de la falta. Sector izquierdo, campo de Sampdoria. Jugovic, el hombre de la infracción. El cobro ya se hizo. La pelota va quedando al rechazo. 0 por 1. Está perdiendo el Parma. El equipo del Tino, Estrilla. Que ha tenido un fútbol electrizante en este comienzo de temporada en el fútbol italiano. Grun con el balón. Saliendo con la pelota en dominio. Está llevando la pelota. Kripa, Kripa juega. Va levantando, colocando sobre Sola. Sola por un costado. En terreno de la Sampdoria. Todo. Y va quedando tranquilamente el balón para Pagliuca. Caía a Faustino Estrilla cuando intentaba pasar la marca de Sampdoria en el fondo. El Tino Estrilla con el gol Caracol 93. Disfruta, Ongos. El placer de la frescura. Ataque del Parma. Pelota para el Tino Estrilla. Le están haciendo marca encima permanente. El balón va quedando en juego largo para que vaya Grud Gullit. Se tira siempre sobre el costado izquierdo. A levantar la pelota Gullit tiene en frente una marca. Minotti va a cerrar el camino. A tratar de limpiar la bola. Minotti va sobre la raya final. Se cobra tiro de esquina para el equipo de la Sampdoria. Hay mentira viva que Grud Gullit es el mejor jugador que tiene este equipo. Lo buscan permanente. Minotti se escapa de la mitad hacia la izquierda. Y va buscando los espacios libres. Penetrando en el área y va a cobrar ahora Mancini para el equipo de Sampdoria. Preparado Mancini para levantar el balón. Los hombres del cuadro de la Sampdoria van llegando todos en función de ataque. Va levantándose el balón en el cobro. Atención el rechazo. Va sacando la pelota Minotti con golpe de cabeza. La bola va quedando para que la juegue Serena. Serena levantó y cambió. Aparece Dickeara en el rechazo. La bola la juega el cuadro de la Sampdoria. En toquecito corto sobre el medio. Con salida que viene haciendo desde la parte posterior. Grun saliendo con el balón ahora. Una vez más la Sampdoria terreno del Parma. Se juega en cancha del Parma. Jugada la pelota sobre el costado. Viene a buscar Latinoastrilla. Va rescatando un balón. Juega en su terreno metiendo la pelota a la cancha contraria. La pone al vacío. Viene saliendo la arquero. Pagliuca golpe de cabeza en la llegada. El rechazo en la parte posterior. Y hubo posibilidad para el equipo del último. Un pase de Astrilla al vacío. Salió el arquero Pagliuca. Quedó pagando con Meli que levantó la pelota. Y de cabeza no la pudo embocar. Buena posibilidad los 10 minutos de juego para el Parma. Está levantando la pelota sola. Otro balón en ataque del Parma. Viene Meli de nuevo. Pero ya está listo el arquero Pagliuca. Recoger la pelota. Posibilidades de riesgo que se van creando de a poco en la puerta de la Sampdoria. Salió con todo Pagliuca. A ver ustedes cómo le quedó para darle de cabeza a la pelota. Y no la pudo conectar con la suficiente fortaleza el jugador italiano. Y la pelota quedó en los pies de Sampdoria. Fuera de lugar. Está la pelota quedando para que cobre rápidamente Luca Bucci. En terreno donde está el cuadro del Parma. Moviéndose la pelota. Mancini era el hombre que estaba en fuera de lugar. Ataca a Faustino. Faustino con el balón. Le está haciendo un intento al hombre que le viene a marcar el Dino Sampdoria al piso. Y también en la llegada con él Bierkut que está siguiendo la marca. El veterano Bierkut. Ahí está Faustino Sampdoria. Le marcaba cuando intentaba un taco para salir por la parte de atrás. Y lo tumbó el jugador Bierkut que es el veterano de este equipo de Sampdoria. 34 años. Insiste Parma. Grun metió un balón pero está haciendo complemento encierre. En la parte posterior Manini. El marcador del cuadro de la Sampdoria. Jugando hasta el terreno medio. Tocando la pelota a los hombres del equipo de la Sampdoria. En su cancha van haciendo salida desde la parte posterior. Jugando el balón Jugovic. Jugovic jugó. Está entregando para Lombardo. Lombardo toca en corto. Vuelve otra vez a recoger la pelota a Lombardo. Le estaban haciendo marca encima. El árbitro, el señor Trent Alonji. Dice que hay falta sobre Lombardo y debe cobrarse en este instante. Ahí está el árbitro Lombardo. Le dice que tiene que mostrarle tarjeta. Y el árbitro le recrimina. El calvito Lombardo. Le han hecho dos faltas ya. El hombre que... Al que le cometieron la falta anterior fue... Se acomodó en el área y avisó el gol. Y aquí le cometen otra falta prácticamente desde el mismo sector donde se levantó. La que produjo el único gol del partido. Falta que le cometió Kripa. Y este es el gol. Caracol 93 con Faustino Ostrillo. Nada que se recupera Lombardo. El autor de la anotación con la cual Sampdoria le gana... Desde los primeros minutos del juego, 1-0 a Parma. No hubo tarjeta, no hubo recriminación. Y ya se va a incorporar Lombardo para hacer el cobro de la falta. Lo sigue recriminando el árbitro que es Turinés. Ese golpe le puso los pelos de punta al jugador Lombardo. Del equipo de la Sampdoria. El marcador está 1-0. Gana el cuadro Parma. Ya se va recuperando el hombre del equipo Sampdoria. Y se va a cobrar... Se va a poner la pelota en juego. Moviendo el equipo Parma. Atención. El balón sobre el terreno medio. Le dieron conducta incorrecta. Fíjese usted, era falta. Y como lo pudo contestar, entonces le pusieron la conducta incorrecta. Juega Parma. Se tranquiliza un poco el partido. De pronto de ese dominio y de ese ataque del Sampdoria arrancando la contienda... ...ha pasado ya a hacerse dueño de la situación del partido. Viquera colocó un balón sobre la parte izquierda. Va levantando centro buscando al Pino Ostrillo. Viene el rechazo que va haciendo Saquetti. Con golpe de cabeza. El balón de Saquetti momentáneamente sin dueño. Lo va rescatando rápidamente en el juego. El jugador Mancini toca la pelota abierta por un costado. Gulli ya la recogió a la mitad de la cancha con Yugovic. Yugovic juega otra vez. Gulli le está tomando el balón. Atención. Levantando el servicio. La pelota en golpe de cabeza queda haciendo en la parte de atrás Minotti. Y se acomoda ya en la llegada Mancini. Peligro dentro del área. Intenta meterse Mancini y acomodar esa pelota. Bonito el color del uniforme de la Sampdoria. Pero confundido la defensa de Parma. En el fondo, ni Minotti, ni Grun, ni Apoloni. Que son los hombres que están un poco más adelante de Minotti. Que es el hombre que cierra los espacios. Han podido controlar a Parma. A ver a Ostrillo. Gorolín tocó el balón buscando la salida de Ostrillo. Ven arriba que complementa. En la parte posterior acompaña siempre a Apoloni. Luigi y Apoloni. Va levantada la pelota buscando la llegada del Pino Ostrillo. Pero hay marcas que le están haciendo atrás. Vierkut por un costado y en el otro sector Dalí. Con el dos baldas suyas. Faustino Astrilla con el gol Caracol 93. Buenos días de persona. La afeitada Super. Importada de los Estados Unidos. Pulit buscando a Platt. Pero en la marca está Ben Arribo. El juego de Ben Arribo para Minotti. Se mueve primero Apoloni. Apoloni. Y tocando el balón Apoloni. Y Dickeara. El hombre que tiene salida en esta oportunidad. Ubica hasta el terreno medio. Vuelve el balón para Dickeara. Van tocando en corto los hombres del Parma. En campo de la Sampdoria. Juegan el balón. Vuelve a buscarla ya el jugador Sola. Del equipo del Parma. Tirando el balón atrás. Apoloni en la salida. Viene saliendo hasta el terreno medio. Se va internando al campo contrario. Buscando al Tino Ostrillo. El Tino Ostrillo con el balón. Está parándose prácticamente sobre la pelota. Pierde el control del esférico. Y queda jugando entonces el cuadro contrario. Tocando la pelota rapidito. Lo va haciendo la Sampdoria. En la salida que hace Dierkut. Colocando un balón prácticamente sobre el costado. En marca del sector de Benarribo. Y el arquero Luca Bucci apacigua las acciones. Este es el gol Caracol 93 con Faustino Asprilla. Recordando que esta es la sexta jornada de la Liga Italiana de Fútbol. Que el Milán es líder. Que Parma y Sampdoria, los dos rivales hoy, tienen ocho puntos cada uno. Y están en el segundo lugar. El partido es importantísimo para las aspiraciones de los dos cuadros en contienda. Rechazo que va haciendo Zacchetti con golpe de cabeza. El balón de Zacchetti queda para que domine la Sampdoria. En su territorio siempre. Jugando el balón Brolin ahora. Tiene Brolin. Toque corto a la parte posterior. Se va acompañando con el jugador Grun. Ataca Parma. Nuevo balón colocado para Benarribo. Sobre la parte derecha. A ver qué puede pasar en esta jugada. Benarribo arriba. Largo. Lombardo también está atrás. Al rechazo a Asprilla que trata de meter la pierna. El complemento viene por intermedio de Sola. Busca la pelota en la mitad. En la llegada Brolin. Y ataque del equipo del Parma. Otra vez la pelota colocada larga sobre la parte derecha. La marca viene por intermedio de Manini que va sacando ya el balón. Lo quita y juega. Largo arriba. El balón va quedando para que domine el Parma de nuevo. Intenta en la salida Minotti el capitán de campo. Que sube y penetra donde el enemigo. Van colocando sobre la parte derecha. Se pone el juego interesante para el Parma en este momento. El balón se fue a la raya final. Y hay cobro de esquina para el Parma. Tiro de esquina. Tarjeta con nadie. Ahí estaba la línea tratando de rechazar. Y le envió el tiro de esquina. El dueño de la pelota. El que cobra casi todo. Sola. Encargado de la esquina ahora. Con la pierna derecha. Bagliuca da instrucción. Y Sola para levantar el balón. Uno por cero pierde el equipo de Faustino Astridia. Y en el remate. En el cobro del tiro de esquina. Pero la pelota se perdió a la raya final. Esta es la jugada Char. Hoy están jugando en la sexta jornada del fútbol italiano. Están jugando Torino Genova, Roma, Atalanta, Rallana Foggia, Napoli, Linesi, Lecce, Giulentus, Inter, Piacenza, Cagla y Lazio. Juega Milán de visitante contra Monese y Sampdoria Parma. El fútbol italiano con el Parma de Faustino Astridia en el gol para gol 93. Bagliuca puso a jugar el balón ahora. Bagliuca es el arquero del equipo de la Sampdoria. Está colocando el balón y viene en terreno donde está el Parma. Jugando la pelota Benarribo. Benarribo. Bronin espera por un costado pero Benarribo prefiere abrir. Colocar largo en sentido de ataque buscando la llegada de Meli. Se va acomodando sobre la parte derecha. Atención. El servicio de Meli. Entrega rápido y corto. Viene subiéndose desde la parte posterior de Iquera. Está el Faustino Astridia en el área. Peligro. Tino Astridia en el área. Choca con Bierkut. El balón va sobre el costado. Quedó golpeado Bierkut cuando Astridia trataba de hacer algo por la pelota. Piscando los jugadores rivales. De pronto algo en contra de Astridia. Una tarjeta o algo pero el árbitro se la pilló. Bierkut no le hicieron absolutamente nada. Y Astridia paró la pelota en el pecho. Se la trataba de llevar de cabeza. Y cuando intentó por ella seguramente alcanzó a golpear al defensa de Sampdoria. Pero no era para tanto. Se quedó al piso. Tratando quizás de encontrar una tarjeta en contra del colombiano. Pietro Bierkut. 34 años. 29 presencias con Sampdoria el año pasado. Un gol en la temporada. Faustino Astridia con el gol Caracol 93. Cuando pase por Autopan. Perdón. Cuando pase por Autopan. No se olvide llenar su tiquete de compra y depositarlo en el buzón. Así podrá ganar un fabuloso Mazda 323 Station Wagon y muchos premios más. Cuando pase por Autopan. No se olvide llevar el pan. Estamos jugando 19 minutos de la primera parte. Uno tiene Parma. El equipo de Faustino Astridia. Cero tiene el equipo de la Sampdoria. Jugando el balón lo va tocando. Kripa. Uno Sampdoria. Cero Parma. Es el marcador correcto. Uno Sampdoria. Cero Parma. Por eso aquí estamos deseosos de que gane siempre el equipo de Faustino Astridia. El balón en juego. La pelota colocada larga. Muy larga. Se pierde sobre el costado. Y hay servicio que va a tomar el equipo del Parma. Jugando rapidito. Sin perder tiempo. La bola colocada para Grun. Grun viene en salida con el balón. La va abriendo al sector de Diquiara. Juega Diquiara y sube. Da instrucciones sobre el terreno medio también. El jugador Brolin. Está recogiendo la pelota sola. El árbitro indicó que había falta. El árbitro del señor Trentalangi. Va a colocarse sola. El hombre que va a ejecutar el servicio para el cuadro Parma. Juega en la pelota en toque corto. Levantado el balón. Colocado por la parte derecha para Benarribo. Benarribo juega. Mete la pelota sobre el centro. Allí está llegando Kripa. Toca la bola Kripa. Falta Pite Lárbitro. Muy interrumpido el partido por Sampdoria. Tratan de juntarse los hombres del Parma. Tocando la pelota entre Kripa sola. Va también Meli que baja a la mitad. Pero interrumpen mucho a base de faltas. Los hombres de Sampdoria. El fútbol que trata de proponer el Parma. La falta es peligrosa. Frontal al arco que defiende Pagliuk. En pantalla. Nervio Scala. El técnico de Parma. Veinte minutos tenemos de juego. En la primera parte. Uno por cero pierde el Parma. El equipo de Faustino Asprilla. Y este es un servicio exclusivo de la cadena Caracol Televisión. Va a jugarse el cobro a favor del Parma. Cinco hombres en la barrera del Sampdoria. Gullin uno de ellos. Mancini en fin. Y en todos los hombres de Sampdoria. Dos hombres de Parma también se paran ahí. Ojo. Se acompañan allí. Brolin y Kripa. Se va cobrando. La pelota muere en la barrera. Y va quedando en salida por intermedio de Gullin. Que toca rápido. La pelota va quedando entonces en dominio del equipo de la Sampdoria. Va tocando sin embargo. Sola rescató el balón. Viene Lombardo a jugársela. Le va pegando como viene Riquiara. Y la pelota queda en manos del arquero Patliuca. Y el próximo martes. El partido de vuelta de la Recopa Europea. Parma en su propio campo frente al Dayer Ford de Suecia. Servicio de Caracol Televisión en directo. A partir de las 2 de la tarde. Entre las 2 y las 4 de la tarde. Este martes. Parma ya ganó en territorio sueco. Con dos golazos de Faustino Asprilla. Y vamos a ver cómo le va este martes. Cuando está peleando su clasificación a la siguiente ronda. Por ahora vemos la sexta jornada. Sampdoria Parma. Desde el estadio Luigi Ferrari de Génova. Saquetti buscando un balón. Viene por ahí el Serena. Serena trata de jugar con Lombardo. Pero no contacta. La pelota queda en Riquiara. Jugando Riquiara. Tranquilo atrás. El balón lo van dando los hombres del equipo del Parma. Jugando la pelota. Acompañándose con Meli. Tiene salida y repetición de la jugada. En la llegada sobre el golero Paglio. Que la pelota la van tomando a mitad del campo. En salida sola. Vimos al inglés Platero metido en la barrera. Porque tocando la pelota realmente poco en el partido. No se menciona porque poco se le ve. Tiene el número 9 en su camiseta. El inglés David Platt. Que está metido en la zona de volantes. Colaborando en la marca del cuadro de Sampdoria. Levanta un balón Jukovic. Lo va colocando largo. Ahí marca de Minotti. Salida de Minotti. Juego del equipo Parma. Levantando una bola larga. La van acomodando en el sector donde está marcando Manini. Juega Manini. Atención. Servicio para Jukovic. Metiendo la pierna a Jukovic. Hay golpe de cabeza. La pelota muere en el pecho. Dexola baja a tierra. Intenta jugar con Asprilla. Pero ve que se acompaña. Ya Benarribo. Y va subiendo con Benarribo. El marcador de punta intentando jugar. Tiene un hombre haciéndole marca al frente. Asprilla toquecito corto. Brolin que viene a acompañar también. Pelota metida al vacío. Está llegando Kripa. Levanta. Bueno Kripa. Rechazo atrás de Bierkut. Otra vez Kripa. En el Parma la pelota muere. En la marca de los hombres en el cuadro de la Sampdoria. Cuando ya estaba incisivo Tino Asprilla. Casi se la quita de los pies Faustino. Se lleva las manos a la cabeza. Porque por poco le queda la pelota ahí. Listo para el remate del jugador colombiano. El balón a la mitad. Tomando Brolin otra vez. Avanza metiendo la pelota larga. Buscando a Faustino Asprilla. Que tiene marca encima de Bierkut. Lotos al piso. La pelota va a la raya final. Y se fue al tiro de esquina. Llegando Parma. Jugando mejor. Dueño de la situación. Ahora. Bierkut el hombre que llevó la pelota. En quite delizante hasta la última línea. Y se va a cobrar otra vez con Sola el tiro de esquina. Sola. Levantar la pelota. Parte derecha. Tiro de esquina para el Parma. El arquero Pagliuca. Algo de nervios. Pelota al aire. ¡Ostina! ¡Emprazo! Deltino Asprilla. Alcanzó a llegarle Pagliuca. Ese balón. Hubo riesgo aquí. Y por poco se produce el empate. Increíble cómo se la sacó Pagliuca con la mano derecha. Miren ustedes. Era el gol de Faustino. Tiro de esquina. Se levantó otra vez. Faustino le pegó a la pelota. Iba al ángulo. Y allá. Se la quitó el jugador Pagliuca. La posibilidad del empate para Faustino Asprilla. Y esta es la jugada chart. El Parma de nuevo en función de ataque. Sola con el balón. Estamos arribando al minuto 24 del periodo primario. 24 minutos tenemos. Uno por cero pierde Parma. Falta sobre Meli. Y el partido es del Parma. Parece jugando de local. Ese que tiene la pelota. El que protagoniza los avances. El que trata de hacer algo por el partido. Sampdoria de ese inicio fulgurante del partido cuando consiguió el gol por el intermedio de Lombardo. Arrancando la contienda. Ya no es lo mismo. Ataque del Parma. Pelota levantada sobre la parte derecha. En la llegada del equipo de Faustino Asprilla. Está perdiendo Grun el hombre que apareció en ataque. Va a jugarse el balón para el equipo de la Sampdoria. Ahí estaba el belga Grun de 31 años de edad. Josh Grun. Dos goles hizo el año pasado con el Parma. Jugó 27 partidos. Le pegó muy mal a la pelota por debajo. Y salió muy por arriba del arco defendido por Paduca de Sandoz. Fiesta en la tribuna. Y Faustino Asprilla con el gol Caracol 93. Usted tiene un lugar en este tiempo. Saque esta tarjeta en Upac Golpatria. La primera corporación en emitir una tarjeta de crédito de uso internacional. Jugó la pelota. Serena levantó. Oguli que aparece pero está atento el arquero Luca Bucci a recoger la pelota. Entregándole para de izquierda. Se ha apagado un poco Oguli como se ha apagado también Sandoz. Que no lo volvió a llegar la pelota al holandés de Sandoz. Vuelve a salir Parma jugando con la pelota en sus pies. Va Faustino. Buscando a Faustino Asprilla. Le alcanzó a meter la cabeza a Manini al balón. La bola va a las manos del arquero Pagliuca. Uno por cero gana la Sandoz. Pierde el Parma. Pierde el equipo de Faustino Asprilla. Y hay golpe de cabeza que está intentando Apoloni para colocar el balón en juego sobre Viquiara. Viquiara acompaña. Viene Faustino Asprilla que baja prácticamente al sector de la mitad del campo. Se viene acompañando con Kripa pero prefiere entregar arriba. Mete la pierna a la marca ya desde la parte de atrás. El jugador da línea. El balón de la línea queda por la parte derecha. Bola que se pierde en raya lateral. Afirma las marcas Sandoz. Sandoria en pantalla sola. El volante, el creador, el pasador del Parma. Que ha llegado mucho más en este primer tiempo que Sandoz. Sandoria que hizo el gol y se replegó. Vuelve a salir por izquierda con Kripa. Kripa en la salida por el costado izquierdo. Gullit que toca el balón. Pero no hay consistencia en el ataque del equipo de la Sandoz. Sin embargo, se tratan de organizar. Ruth Gullit recogiendo la bola el holandés. Tocando sobre el terreno medio. Lombardo que acompaña. Peligro en esta acción. Sin embargo, viene marcando Apoloni. Mete la pierna y el balón va quedando en la parte posterior. Juego que va haciendo atrás. Luca Bucci. Jugó la pelota el arquero. Y entrega rapidito Benarribo. Se organiza la mitad del campo con Minotti. Salida con Minotti. Balón que va tocando desde la zona posterior del jugador Grun. Salida de Grun con Brolin. Ahora la tiene sola. Sola juega. Sola juega. Ya está Brolin sobre la parte derecha. El balón se fue a la raya lateral. Brolin el suecor. Número 8 en la camiseta. Tomás Brolin saliendo por la derecha. 24 años. Juegan. Intentan por lo menos jugar. Pero estaba llegando Meli. Le cometieron infracción. La hizo Bierkut. Y se va a cobrar un tiro libre. Cerca la portería del arquero Pagliu. Carrapilito Brolin. Jugó el balón. Entregó para Benarribo. Salida por la parte derecha. A ver qué pasa en esta jugada. Va levantando. Está el Tino Asprilla con la pelota. Viene el rechazo de la parte de atrás de Daliña. Va sacando el balón Daliña. Juega el Parma. Con el balón el Parma. La pelota la tiene Grun. En la zona de Saga prácticamente. Tocando Grun abierto. Buscando la salida. Que viene haciendo con Dicchiara. El balón va quedando en juego. En marca que están haciendo desde la parte posterior. Con Manini. Y Gullit que ataca. Se va Gullit. Tiene una marca encima la diapolónica. Cayó Gullit. Se volvió un 8. Y hay falta. Intentada una jugada por la zona derecha. Va al piso Sampdoria. Reacciona con Gullit. Y van a levantar otra vez el centro. Hay peligro porque en la jugada del gol no se dio muy segura la defensa del Parma. Peligroso esto. Va a levantar la pelota Manini. Falta que cometió Luigi Apoloni en el Parma y se va a cobrar. Atentos en el Parma. Primera tarjeta amarilla del partido para Apoloni. Por falta frente a Gullit. Manini. El hombre para levantar el balón. Viene la ejecución del tiro libre. Manini le va pegando la pelota. El rechazo lo hace Minotti. Está quedando bola para que salga el Parma. 30 minutos tenemos. Vamos acercándonos ya. 31 minutos de juego. En el primer periodo 0 tiene Parma el equipo de Faustino Estrilla. 1 tiene el equipo de la Sampdoria. Pelota en poder de Dicchiara. Queamaina pone calma y juega el balón para Grun. Va levantando sobre el terreno medio. Jugando la pelota abierta. La van entregando a Benarribo. Benarribo toca corto el balón de Benarribo con Sola que se acompaña. Van entregando la pelota a la mitad del campo. Sola recogió. Jugó. Toque del cuadro del Parma. Benarribo de nuevo. El balón colocado para Kripa. Va colocando la pelota. Kripa viene buscando Melip. Estrilla le pega de primera intención. Gol. Llegó el 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 gol. Gol. Del Parma. Gol del Tino. Electricizante le pega la pelota. El Tino osprilla cuando levantó la pelota. Kripa. El trentazo Mineri que acompaña. Y el balón de Tino osprilla al fondo de la red. Nada pudo hacer Paglieka. Uno tiene Parma. Uno la Sampdoria. El gol. El gol. El gol. en gambeta larga o en gambeta corta, de izquierda o de derecha, de cabeza, había hecho todo en el ataque del Parma en las dos o tres ocasiones en que se había arrimado el arco de Pavliuca, le bajaron la pelota, no lo pensó dos veces, le pegó de zurda sin dejarla caer al piso, balón al fondo y Parma, el de Faustino Asprilla, el mejor jugador de la liga italiana del momento, sin ninguna duda, cuatro goles ya en la liga, igualando a los que están en la primera tabla, en la primera parte de la tabla, y es el goleador del campeonato, uno a uno se puso el partido, ¿por quién? por Asprilla. Gurún tocó la pelota, gol, en el minuto 31, el balón en juego, la pelota la va tocando Benarribo, uno por uno, empatado el partido en cancha de la Sampdoria, jugando la pelota Meli, el Parma se arrima otra vez, Meli con el balón va tocando para Brolin, Brolin con el estéril que lo va cambiando, buscando contacto por otro costado, donde debe llegar a Diquiera, aparece el hombre de marca, en efecto con el balón enfrentando a Rudi Yuli, tira la pelota hacia la parte posterior, Minotti y el capitán de campo también han subido, se toma confianza, el Parma en ataque y hay un rechazo sacando la pelota, Zacchetti desde la parte posterior, hay golpe de cabeza de Apolón y el balón va sobre la raya lateral, Faustino Asprilla con el gol caracol 93. Al comienzo de cada mañana, nos da la energía que todos necesitamos. En el trabajo, en el estudio, en el deporte, cola granulada JGB Tarrito Rojo, tu energía para todo el día, esto es un huevo, uno, recibe una tarjeta por tus compras desde 1500 pesos, dos, pasa la tarjeta por la máquina, presto desafío, tres, ella te dice lo que ganaste, son un montón de locos premios, acepta el desafío, y viviéndete de lo rico. Bueno, Asprilla ya hizo lo suyo, el gol, el empate, y aquí para adelante, vamos a ver cómo funciona el Parma, porque estaba jugando mejor, o sea, el gol es una consecuencia del rendimiento del Parma en el terreno de juego, Sampdoria arrancó jugando mejor, arrimó contra su propia portería al Parma, pero miren ustedes cómo juega Parma, controla la pelota, sale jugando con ella, la toca desde el fondo, nos hace acordar de la selección Colombia, y se la dan al que es, Asprilla, que es el que las mete, de manera que ese es el fútbol del Parma, que en este momento está en la punta del campeonato, gracias a los goles de Asprilla, hay una falta de, ven arriba por la zona derecha, se apagó el fútbol de Sampdoria, y Serena en el piso, cuando Parma y Sampdoria empatan a un tanto, no pregunten ya quién hizo el gol, porque ustedes ya saben quién hacen los goles de Parma, Parma, lo hace Faustino Asprilla, zurdazo desde afuera del área, lejos del arquero Pagliuda, que ya le había sacado una posibilidad importante, en el golpe de cabeza, y esta vez no pudo, la pelota alcanzó a rozar a un defensor, y se le coló sobre el costado derecho, allá junto al poste, lindo gol para el 1 a 1, y va Asprilla a buscar. Servicio exclusivo de Caracol Televisión, pelota que va jugando la Sampdoria, qué bueno comenzar el domingo, viendo los goles de Faustino Asprilla, Lombardo con golpe de cabeza, puso la pelota en juego, Mancini, atención Lombardo en el área, se va cruzando, ante marca contraria, pero Lombardo vuelve a recuperar la posesión del balón, ya busca Ruth Gulli por un costado, tiene también una marca permanente, encima la marca que le hace Luigi Apoloni, el balón lo va tocando, Brolini va saliendo, la gente del cuadro del Parma, con Dicchiara, jugando la pelota, atención en función de ataque, metiéndose a campo contrario, sube Parma, sube Parma, va cortando atrás, alcanzó a meter la pierna a Saquetti, a cambiarle trayectoria al balón, el esférico va quedando en servicio de la Sampdoria, buscando Gulli, sin embargo hay anticipo de Apoloni, el balón va hacia las manos del arquero Luca Bucci, tranquilamente. Cuando trató de acelerar el partido, Sampdoria por poco se encuentra con un contragolpe mortal, por izquierda Dicchiara se le adelantó la pelota, porque ya estaba buscando a Faustino, que vuelve a recibir. De arriba levanta la pelota Faustino Estrilla, mira hacia el cielo, va cayendo Faustino Estrilla, y se va a jugar a favor de la Sampdoria. Uno por uno el marcador, con un golazo de Faustino Estrilla, lo tienen ustedes en sus pantallas, al crack del fútbol italiano. Tranquilo, muy sereno, concentrado en lo que hace, comete una falta, no protesta, tranquilo el hombre. Es el goleador del Parma, el goleador de la liga italiana, el mejor jugador del momento. No hay un goleador en el mundo, en este momento tan efectivo, como Faustino Estrilla. Y eso hay que considerarlo, y gracias a este servicio, del gol Caracol 93, tenemos la inmensa fortuna de traer la señal a Colombia en forma exclusiva, de lo que pasa con este jugador colombiano convertido, no de la noche a la mañana, con trabajo, y con mucho tiempo de sufrir, y de estar por las canchas en uno de los mejores jugadores del mundo. Benarribo con la pelota. Metiendo la pelota Benarribo en servicio lateral, un ataque de Parma que muere, en el intento, y Faustino Estrilla con el gol Caracol 93. Manpower, la ropa que me gusta a mí. Va a jugarse la pelota para Parma, un intento, Yugo Bip, en llegada de función de ataque para el cuadro de la Sampdoria, pero sin consecuencia para el arquero Luca Bucci. Un remate totalmente desviado, la gente de Sampdoria en las tribunas alienta a su equipo, pero se ha pagado tremendamente el fútbol de Sampdoria por la manera como se lo paró en el terreno de todos después del minuto 10 cuando vino el gol de Lombardo, el Parma, que juega mejor, que administra el partido, que toca la pelota, y cuando le mete ritmo y acelera, crea problemas a la defensa de Sampdoria. Minotti jugó un balón y lo va colocando el arco, Minotti. La pelota se pierde sobre la raya final. Va a jugarse de meta, despacho que hará el golero Pacliuca del equipo de la Sampdoria. Uno por uno. Estamos en el minuto 36 de juego, en la primera parte. El balón en juego para la Sampdoria. En ataque va tocando la pelota desde la parte posterior Dichiara. Dichiara levanta buscando la salida por el mismo postado por el izquierdo de Meli. Pero anticipa en el prendazo muy bien Saquetti y envía el balón a la raya lateral. Va a cortar por el postado izquierdo el Ecuador Saquetti. Vuelve a tomarla el Parma. El Parma con el balón. Gorolín que deja jugar. Deja pasar la pelota para que desde atrás acompañe Grun. Mete la pelota Grun buscando a Tinos Prilla. Metió la pierna también. Bierkut cambió el servicio. El despacho viene quedando en zona de Saga. Minotti se acompaña con Apoloni que le da el golpe de cabeza al balón para Luca Bucci. Luca Bucci juega. Salida otra vez con Dichiara. Siempre por el costado izquierdo siempre buscando la salida de Dichiara que es un hombre incisivo sin lugar a dudas. Van tocando sobre mitad de la cancha. Aquí se van acompañando haciendo el servicio por intermedio de Gorolín y van tocando la pelota para Minotti que está muy activo. Pausino Asprilla con el gol Caracol 93. ¿Por qué hoy se habla de la calidad Terpel? He visto estaciones de Terpel en sitios donde ni un cura llega. Yo, esté donde esté, banqueo en Terpel. Aceite de primera calidad. A mí me inspira mucha confianza su gente, su servicio. Terpel, calidad que mueve a Colombia. Y tiene equipo mencionado Guillermo Asprilla porque este Parma juega bien. Bien paraditos en el fondo, son ordenados en la mitad, no meten fuerza cuando hay que meterla y adelante pues tiene Asprilla que es el hombre que está caminando por un excelente momento futbolístico. De manera que no es únicamente lo que haga Asprilla en el ataque. Es importantísimo porque es el de los goles. Pero fíjese usted cómo se para el Parma, se para bien en el fondo, mueven bien en el medio, opacaron totalmente a Sampdoria y se le gana que es a Faustino. Sigue cortando todo lo que venga por arriba el jugador Apoloni, el jugador Grun, que son los dos más altos del fondo en el equipo del Parma. Parece local el equipo de Faustino Asprilla en este partido. Van tocando otra vez por intermedio del jugador Sola, pierde la pelota Sola pero recupera rápidamente Brolin y abrió la cancha tocando hasta la mitad acompañándose en la llegada que viene haciendo Kripa que apareció por el sector medio. Busca la pelota, Faustino Asprilla tiene el balón, dos hombres le hacen marca, maquea el cuerpo, doce marcas sobre el tino. La quitaron. Los dos en el camino pero perdió la pelota infortunadamente el tino Asprilla. Atención al juego del equipo de la Sampdoria. Marca que viene siendo desde la parte de atrás Grun, jugó el balón Grun en corto, la pelota va quedando para Brolin, viene entregando para que vaya Meli y aparece el arquero Pacliuca a recogerle a la bola. La primera jugada en la que no aparece en lo que va del partido, Faustino Asprilla en ataque. Está diciendo la tiranón fue a Meli que está perdido a excepción de la jugada en la que le hizo un sombrero al arquero que salía y tuvo una posibilidad del golpe de cabeza. No aparecía el jugador Meli hacía bastante rato. Sigue dueño de la situación y del partido el Parma de Asprilla. Jugamos el minuto 40 de la primera parte el balón para Benarribo el marcador de punta. Todo el tiempo sale jugando por derecha con Benarribo Parma. Bastante activo Benarribo con Brolin ahí está otra vez colocado Benarribo pero vean ustedes ya llegó a hacerle marca a Benarribo enlaza Andorria y el balón va sobre raya lateral para servicio y levanta. Recamaban falta pero no viene el propio Benarribo se levanta queda cojeando y hace el saque. Hombre de 25 años jugando la pelota sola la va cambiando para Gliuca muy sereno a recoger el balón. Faustino Asprilla con el gol Caracol 93. Obtenga un seguro de vida hoy y mañana de Conseguros para que la vida siga. Se lesionó increíblemente el número 6 Zacchetti solo iba a recibir una pelota y se fue de espaldas y se lesionó algo grave de tener porque no se pudo levantar quedó en el piso en una jugada curiosa pero lamentable para el jugador de Sampdoria se para el partido miren ustedes miren como se lesionó solito pisó mal algo le pasó y trató de reincorpor ahora si no pudo le dolía no sé si fue la rodilla o qué sería pero en todo caso quedó listo el jugador Zacchetti número 6 de Sampdoria un muchacho jugó el año pasado 21 partidos el jovencito tiene apenas 21 años de edad recién cumplidos nación al año 72 Estefano Zacchetti en el piso parado el partido problema en el tobillo problema en el tobillo de Zacchetti y recordemos que comenzó ganando la Sampdoria prácticamente en el inicio del juego con gol de Lombardo posteriormente en el minuto 31 vino el empate del Parma por intermedio del golazo de Faustino Esprilla allá está tomando un poco de agua Esprilla lo mismo ven arriba refrescándose el astro del fútbol italiano no solamente del Parma sino de la liga italiana y el martes tendremos otro bocato di cardinale 43 minutos de partido no puede seguir Zacchetti 26 minutos dice que espera un poquitico el cambio dice espeta dice el muchacho Zacchetti que esperen un segundo que aguanten un poco el cambio lo sacan del terreno de juego pero dice que esperen un poco que todavía no hagan el cambio vamos a ver que ocurre porque sacaron a Zacchetti queda con 10 hombres Sampdoria el próximo martes como dice Guillermo a las 2 de la tarde Parma de Air Force de Suecia por la Recopa Europea dos golazos de Faustino Esprilla en el primer partido de Suecia y ahora vamos a ver que demanda del juego en casa la actuación del colombiano y también del Parma para tratar de avanzar a la siguiente ronda ya jugó la pelota Pagliuca con Bierkut Pagliuca con Bierkut salida sobre la parte derecha ahora con Manini está sin un hombre el equipo de la Sampdoria es decir hay 10 en el terreno de juego por fuera momentáneamente Zacchetti vamos a ver si el técnico decide modificación o aguanta este par de minutos que quedan del primer tiempo como está la situación dándole la posibilidad de que en el intermedio el jugador se recupere parece problema en un tobillo juega la pelota Benarribo Benarribo entregó la parte posterior a Poloni a Poloni en salida con Dicchiara y ahora juega el Parma el Parma con el esférico balón colocado para Faustino Esprilla muy largo alcanza a llegar Faustino Esprilla pero ya había perdido contacto con la bola se ríe de los hinchas sonríe mejor dicho Faustino cuando llegaba y quedaba cara a cara con los hinchas de Sampdoria se prepara un cambio en Sampdoria no pudo continuar Zacchetti se prepara este número 15 del cuadro de Sampdoria vamos a ver de quien se trata puede ser Salzano puede ser Bertarelli vamos a ver de quien se trata en la zona defensiva de Sampdoria que quedó sin un hombre importante Lombardo con el balón Lombardo con el balón no tiene necesidad de peinarse Lombardo balón para servicio de banda ese es el autor del gol de la Sampdoria correcto se produce el cambio sale Zacchetti desafortunadamente lesionado ingresa este número 15 quema una posibilidad de cambio el equipo de Sampdoria porque está en el banco Ebani otro de los jugadores importantes de ataque en Sampdoria y lamentablemente tiene que meter a un jugador de mitad de cancha bajar seguramente a a llegó quedó mal mal bastante mal se lo llevan en camilla a Zacchetti una jugada increíble ¿no? absolutamente rara una jugada muy rara solo se lesionó solo falta que favorece a Parma en la mitad de la cancha bueno van llevando a Zacchetti jugador joven pero se lesionó en este partido frente al cuadro de Faustino Asprilla moviendo la pelota el Parma Salsano lo anticipábamos Salsano número 15 15 en su camiseta entra en reemplazo de Zacchetti Pagliuca el hombre que está moviendo Fausto Salsano tiene 31 años de edad jugaba para la Roma el año pasado estuvo 25 partidos con el equipo romano y es una de las nuevas incorporaciones que tiene Sampdoria para esta temporada Salsano Fausto Salsano movió la pelota Kripa la tocaron está el balón levantado desde la parte posterior buscando a Faustino Asprilla pero el rechazo que va haciendo en la parte de Saga Bierkut el balón de Bierkut se pierde intenta meter la pierna Corolín alcanza a llegar primero Apoloni Apoloni recogiendo la pelota y jugando para el equipo de Parma con Kripa salida de máximo Kripa con el balón jugando en toque corto con Sola Viquiara también está allí en este triángulo que organiza momentáneamente el Parma Apoloni se acompaña en el juego y abre la pelota para Grun Grun llevando el balón tirándola a la parte derecha subía bien arriba pero no alcanza a contactar 45 minutos tenemos de juego amigos está por terminar la primera parte uno a uno tenemos ya dos minutos incluso de reposición estamos a cuenta del árbitro juega Sampdoria por derecha levanta la pelota la Sampdoria pero Luka Guchi Guchi el arquero del equipo Parma está atento juega con Minotti el capitán de campo saquero número 4 entregando hasta la mitad en la cancha para Kripa máximo Kripa juega la pelota y entrega Benarribo Benarribo con el balón levantaron la pelota a territorio de la Sampdoria y otra vez Patliuca se bajó un poco el ritmo del partido se bajó el partido porque no hay propuesta ni de Sampdoria también el Parma se ha replegado esperando que termine la parte inicial es bueno el empate uno a uno viene a buscarla Gullit y a salir con Lombardo por derecha Gullit jugó el balón lo entregó en la parte derecha Gullit está jugando sobre el terreno medio atención el balón levantadito van colocando la pelota larga el rechazo viene desde la parte posterior con Minotti el que acompaña ya llevando el balón va jugando la pelota a Borolín la va metiendo larga el territorio de Faustino Esprilla pero mete la pierna en el anticipo en la llegada a Manini por la parte posterior le cambia la trayectoria al balón que susto ¿no? que susto que la va a agarrar a Esprilla el hombre sale de cualquier manera a pegarle a la pelota se produjo un tiro de esquina ya en el cierre de la parte inicial cuatro se han cobrado tres para el Parma señal de que el equipo visitante ha llegado más en terreno de Génova Sola el dueño de todos los cobros en el Parma el hombre que está colocándose para levantar el tiro de esquina a favor del equipo Parma Tiro de esquina tarjeta con nadie Borolín el hombre que le va llegando al balón nadie contactó en la Sampdoria la pelota va quedando para la izquierda tiene su vida mete la pelota al vacío rechazo en la parte de Saga lo va haciendo el jugador da línea y juega ahora Ruth Gullit ataque de Ruth Gullit sobre la parte derecha Gullit con el balón va tirando la parte posterior Lombardo otra vez el autor del gol de la Sampdoria con el que está empatando el Parma Lombardo y Faustino juega la pelota Tino a ver Tino va el Tino Asprilla arranca ahora sobre la izquierda se acompaña con Diquiara viene Diquiara tocando balón en corto allí está Kripa y va llegando Borolín recoge la pelota Borolín viene sola también a hacer el juego minutos de reposición que ha dado el árbitro de acuerdo con la lesión de Zacchetti que quitó algún tiempo en esta primera parte no puede llegar el jugador Diquiara que se ha cambiado de lado viene por la zona derecha ahora cuando ha manejado casi todo este partido la gente del Parma llevamos 3 minutos y fracción casi 4 ya de reposición en el partido cuando ya está a punto de finalizar la parte inicial llevamos casi 5 minutos de reposición está jugando la pelota Meli el árbitro está encantado con el partido de todas maneras está dando 5 minutos más jugando la pelota de atrás Minotti Minotti va colocando el balón hasta la mitad del campo a ver que hace en esta jugada Kripa va subiendo con el balón y está encontrando a Faustino Esprilla en el camino ya está batiendo también al jugador Meli van sacando de atrás los hombres del equipo de la Sampdoria y el árbitro dice que el primer tiempo señores ha terminado